Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es César Rojas y a continuación haré un nuevo recorrido, esta vez conociendo uno de los almacenes más importantes del Callao, como es China Depot, donde almacenan diferentes tipos de productos importados desde China. Vamos a ver cómo es por dentro este almacén, así que síganme. Bueno amigos, estoy aquí en la cuadra 32 de la avenida Argentina, y como podemos ver, para llegar a la importadora China Depot, acá lo vemos al frente, vamos a cruzar y conocer cómo es por dentro de este almacén, este gran almacén, ubicada en la cuadra 32 de la avenida Argentina, frente al Centro Comercial Minca. Acá está el Centro Comercial Minca. Acá podemos ver, al frente está Minca, y acá vamos a entrar a este gran almacén. el parque de estacionamiento, acá podemos ver. Hola. ¿Por acá no? Gracias. ¿Por acá estamos viendo? A conocer. Miren, acá tenemos teclados, miren amigos, teclados. Hay que recordar que acá también lo venden al por mayor y al menor. Acá vemos este teclado que está, a ver, 72 soles cada uno, pero si compran al por mayor, está 55.50. Este también viene con su mouse, ¿ah? Acá lo podemos ver. ¿Ah? Miran, acá es otro modelo de mouse con su teclado, que está a 45 soles cada uno, y 35, la docena, amigos. Acá tenemos parlantes. En este modelo, por ejemplo, miren, está a 109.50 cada uno, y 84 al por mayor, imagínense, amigos. Este tiene con su micrófono, miren, amigos. Fantástico. Acá tenemos otro. Este está a 65 soles, 30 cada uno, y por mayor, 50 soles, 30. Mira qué tal diferencia. Es una gran diferencia, amigos, ¿ah? Este almacén, este almacén es todo importación, todo directamente de China. Miren, amigos, acá, este parlante con altavoz de radio, está a 42 soles cada uno, y 32 soles 60 la docena, amigos. Y acá tienen innumerables. Acá hay otro, miren. Este altavoz parlante, cada uno está a 44.50, y 34 soles la docena, amigos. Este corrector de postura está cada uno a 20 soles 90, y 16 soles la docena, amigos. Tanto para dama y para caballero. Miren, acá tienen variedad. Miren, acá hay otro modelo, que está a 27 soles 30 cada uno, y 21 soles por mayor. Miren, amigos, para las mascotas, para los pajaritos, para los canarios. Miren esta jaulita. Está a 140 cada uno, y por mayor, 107 con 80 la docena, amigos. Miren, para los pajaritos. Acá tienen otro modelo, miren, en forma de canastita. 37 soles cada uno, y 28 soles la docena. Increíble. Miren acá, este qué bonito. Este sí tiene, es un modelo así asiático, ¿no? Así tipo chino, japonés. Miren este de acá. Está 97 soles 40 cada uno, y 74 soles con 90 la docena, amigos. Miren, y hay de colores. Este es en forma de casita japonesa, miren, amigos. Qué bonito. Para los pajaritos, amigos. 76 soles 50 cada uno, y 58 soles con 80 la docena. Y hay de colores, miren, amigos. De colores. Amigos, acá tenemos mochilas para mascotas, miren, especial con dibujito, miren. ¿Cuánto está este de acá? 61 soles con 10 la unidad, y 47 la docena. Miren, acá tienen variedad. Miren, acá para que saque su cabecita, este está 62 soles 70 la unidad, y 48 soles con 20 la docena. Miren, acá hay variedad. De dibujos, modelos y colores. Miren este carrito, amigos. Ahí está 649 cada uno, y 499 por mayor la docena. Miren, acá hay un montón de carritos. Miren este carrito deportivo. rojo. Está 529, 70 cada uno, y por mayor, 407. Miren, y acá hay variedad. Miren, amigos. Qué espectacular. Miren estas motitos. Están fabulosas. Está 342 soles cada uno, y 263 por mayor la docena. Miren, acá hay más modelos, más carritos. Miren. Miren este de acá. Qué hermoso. ¿Este cuánto está? Está 978 cada uno, y 752 60 la docena, amigos. Miren. Hay una variedad de juguetes. Aquí los scooters infantiles. Por ejemplo, este está 89 soles con 20 cada uno, y 45 soles la docena, amigos. Miren, casi la mitad al por mayor. Bueno, aquí tenemos a las Barbies, comúnmente se les llama. Por ejemplo, esta muñequita con su muñequita al costado está 23 soles. está 32 soles cada uno, y 24 soles la docena, amigos. 24 soles la docena. Esta muñequita de acá, Fashion Girl, está 24 soles, 40 cada uno, y 18 soles por mayor, por la docena. Miren esta muñequita de acá. está 18 soles, 50 cada uno, y 14 soles, 30 la docena. Miren, acá hay otro. Este es otra, este es un C de joyería de juguete. Miren, amigos, está 28 soles, 22 soles, 80 cada uno, y 17 soles con 60 por mayor, amigos. y miren cuántos juguetes hay de diferentes modelos, tamaños, tanto para niña, para niño. Miren, amigos, este de acá, C de vehículo de aeropuerto. ¿Cuánto está cada uno? Está 27 soles, 80 la unidad, y por mayor, 21 soles con 40, amigos. Miren, amigos, el gimnasio para los bebés. Todo importado. Está 140 cada uno, y 108 la docena, amigos. Imagínense, amigos. Este es el mundo también de las mochilas, miren, amigos. Esta mochila está por mayor, está 46 soles, 60, y la unidad está 60 soles. Acá está mochila, miren, amigos. 58 soles cada uno, y 44 soles la docena, amigos. Y acá hay un innumerable modelo de maletas y mochilas. Esta de acá está 59,90 cada uno, y 46 soles con 90 está la docena. y acá tenemos mochilas para damas, miren, de diferentes modelos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver, esta de acá está cuánto? Está 53 soles, 50, cada uno, y 41 con 10 céntimos la docena. Este es para dama, ¿no? Para dama. Por ejemplo, este de acá es la mochila, cada uno está 53 soles con 30 céntimos, y la docena 40 soles con 90. Miren, acá hay un montón de mochilas, maletas, bolsas. miren, para las personas discapacitadas también hay sillas. ¿Cuánto está cada uno? Está 100, perdón, está 859, 90 cada uno, y por mayor está 661,50, miren. Por ejemplo, el bastón, miren, acá hay un bastón, los bastones, ¿cuánto está cada uno? 9 soles con 20 cada uno, miren estos bastones, y la docena está 7 soles con 10. Acá tenemos muletas, las muletas, miren, miren, un balde, las muletas están a 50 soles con 50 cada uno, y 38 soles y 50 la docena. Miren acá, tenemos más, por ejemplo, esta, esta silla de ruedas está 790 cada uno y 609 la docena. Miren, amigos, esta lámpara 46 soles 70 y la docena está 35 90. Miren, amigos, acá hay variedad de lámparas. Por ejemplo, esta de acá está 64 soles 80 cada uno y 49 soles 80 la docena. Y acá hay modelos, colores, por ejemplo, esta de acá está 42 soles 80 también y 33 soles la docena. Miren, amigos, acá tenemos linterna de emergencia, está cada uno a 37 soles 40 y 28 soles con 80 la docena. Y acá tenemos varios modelos de luz de emergencia. Por ejemplo, este de acá, esta es una linterna. Este de acá está cada uno a 20 soles con 90 y por mayores está 16 soles 20. Y acá hay diferentes modelos. Por ejemplo, este de acá, esta es una lámpara solar. La lámpara solar está 125 soles 90 cada uno y 96 soles 90 la docena, amigos. Acá tenemos una lámpara de inducción con LED solar. Está 24 soles 10 cada uno y 18 soles con 50 la docena. Acá hay más lámparas solares. Interesante. Miren, amigos, este taladro de mano está 121 con 30 cada uno y 93 soles 30 la docena. Miren, amigos, este taladro de mano. Acá también tenemos el amoldador eléctrico. Está 162 soles con 10 cada uno y 124 70 la docena. Miren. Interesante. Acá tenemos el atornillador eléctrico. Está 147 soles la unidad y 113 soles 50 la docena. Miren. Este son este es un atornillador eléctrico. Acá tenemos con su caja. Este es este viene con con su caja más grande, ¿no? Este está 437 90 cada uno y 336 con 80 la docena. Acá tenemos un taladro eléctrico con su cajita. Está 209 con 40 la unidad y la docena 161 con 10. Miren, amigos, hasta zapatillas venden. Por ejemplo, estas zapatillas están a 80 soles precio por unidad. Miren, modelos todos están a 80 soles diferentes colores y modelos marca L Rocks precio por unidad 80 soles los de acá están a 114 cada uno. Miren, amigos, tan bonitas, colores, tamaños, modelos, 114 miren acá está bonito hasta acá ya, amiguita miren esta de acá está bonita 114 cualquiera de estas zapatillas está 114 esto de acá está miren amigos estas zapatillas están a 104 soles miren amigos este masajeador está a 27 soles cada uno y 20 soles 80 la docena después también tenemos la rueda abdominal que está a 25 soles con 50 y 19 soles con 60 la docena la rueda abdominal acá tenemos otro modelo de rueda abdominal está a 53 soles con 40 cada uno y 41 soles la docena bueno amigos hasta aquí terminó mi recorrido y conociendo un poco más lo que es por dentro este gran almacén conocimos diferentes productos a todo precio sobre todo al por mayor y por menor así que amigos para más videos no se olviden de comentar suscribirse y darle like al canal un fuerte abrazo a todos y nos vemos chao no se olviden de comentar 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 no se olviden de comentar